Damos la más cordial bienvenida a esta charla preparada por la asesora distrital de la familia y la mujer, socia León Luz Alcázar Vargas, cuyo nombre es El Poder de la Mente y las Emociones. Un tema muy interesante, así que vamos a proseguir con el programa. Continuando con el programa establecido, invito al gobernador de distrito, Luis Galarza, se sirva por favor dar la apertura a este evento. Adelante, gobernador. Gracias, Ronald. Buenas tardes, compañeros Leones, asistentes a esta charla. En primer lugar, también agradecer al coordinador GLT por la organización de esta charla, igualmente a la asesora de la familia y la mujer Luz Alcázar, por haber programado esta charla de interés, El Poder de la Mente y las Emociones, que va a estar a cargo de la consultora Susana del Castillo. Sin más, y dando nuevamente las gracias por su participación. Adelante. Muy buenas tardes. Gracias, León. Gracias, León, gobernador. A continuación, por favor, las palabras de la asesora distrital Luz Alcázar y a continuación la presentación de nuestra expositora invitada. Adelante, Luz. Muy buenas tardes, compañero León Luis Galarza Rosaza, gobernador del Distrito H3. Primer vicegobernador y coordinador GLT del Distrito H3, compañero León Ronald Puma Guzmán. Apreciadas autoridades, compañeros Leones e invitados todos. Me complace presentar a la ponente del día, la economista consultora y coach Susana del Castillo Alcázar, graduada en la Universidad Ricardo Palma en Economía, en la Facultad de Ciencias Económicas y en la Facultad de Recursos Humanos, en la especialización en coaching y consultoría. Tiene estudios de especialización en auditoría, finanzas, planificación y proyectos. Como coach y consultora ha sido guiada por importantes maestros nacionales e internacionales del coaching y de la psicología. Actualmente brinda sus estudios y experiencias de vida al servicio de la práctica privada, individual y grupal, al acompañar procesos de cambio en personas y empresas y organizaciones. Démosle la bienvenida a Susana. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo deseo agradecer la posibilidad de dar este seminario. Y lo denomino seminario porque se trata de darles pequeñas semillitas que ustedes, con amor, con dedicación, puedan hacer que crezcan. Un momentito. Me ha faltado tener... Por favor, si me pueden dar la posibilidad de tener mi PPT. Sí, Susana, ahorita mismo te estoy dando el anfitrionaje total, ¿ok? Ok. Mientras tanto... Ya estás. Sigo agradeciéndoles. Y cuando me invitaron a darla, me dijeron que me iba a reunir con personas sabias. Sé que estoy con todos ustedes y que la mecánica va a ser que yo hago las preguntas y por favor ustedes, a través del chat, den sus respuestas. Y vos, gentilmente, me ha ofrecido leerlas y así poder continuar con la charla. ¿Sí? Y vos, ¿me puedes dar la posibilidad? Ya estás como anfitriona total. Tienes opción de... Tienes el control total. Sí. Ya... Ok. ¿Pueden ver ustedes la presentación? Sí. ¿Sí? Ok. El poder de la mente y las emociones. Así es. Y bueno, entonces, como les decía, yo lo que pretendo con este seminario es... Perdón. No. Creo que hay personas para admitir, ¿no? Yo creo que sí, Susana. Ahora, la única que puede ver, las personas que van a entrar, eres tú. Sí, ya admití. Y bueno, como les decía, estas son las semillitas que les quiero dar para que ustedes puedan hacer de ellas las plantas que les ayuden a caminar en la vida y lograr mejorar resultados. Entonces, bueno, les cuento que hace un tiempo me di cuenta que yo iba por el mundo siendo un gusano. Un gusano que le gustaba muchísimo aprender, iba con mucha agilidad, iba también con curiosidad. Y sin embargo, mi ceguera, mis miedos, mis temores y mis dudas no me permitían ver más allá de donde podía yo estirarme con mi cuerpo. Sin embargo, sabía que había mucho más en la vida. Y me hacía amiga, pues, de los gusanos, que eran como yo. Quienes pronto desaparecían de mi vida dejándome muchos sufrimientos. Esos sufrimientos que vamos teniendo cada uno en nuestra ruta de vida. Sin embargo, entre las cosas que veía, veía a los alados, a los pájaros, a las mariposas, que me hacían soñar que algún día yo podía ser también así. Y ese sueño se iba incorporando en mi ser. Soñaba y soñaba. Qué importante es soñar. Y ese sueño iba incorporándose y me daba, se iba haciendo más grande en mí. Y me daba cuenta de que ya existía esa oportunidad. Esa oportunidad de transformarme algún día en uno de esos alados. Y de pronto, comencé a ser la oruga. Y como oruga, había que ver en mí misma qué cosas podía yo tomar para la vida. Porque hay veces, no podemos, no depende de los demás, sino de nosotros mismos. Y otro, pensé que como oruga terminaba, pero no. Había que ser crisálida también. Y en la crisálida, seguí creciendo y tomar las fuerzas necesarias y la decisión también de dejar algunas cosas para poder fortalecerme como ser. Y un día, me di cuenta que ya vi esa fortaleza en mí, que podía... ...salas, que podía sostenerme, que podía salir al mundo a volar. Pero ese vuelo no era un vuelo recto, sino un vuelo que iba y venía. Un vuelo en círculos. Un vuelo que sí, como mi corazón. Como ese tic-tac. Porque así es la vida. Y en ese proceso, me daba cuenta de que yo podía ser útil sirviendo por el mismo amor que tenían las personas. Porque soy una enamorada también del ser humano y de la humanidad. Por eso también, las formaciones que he ido teniendo, podía acompañar a personas en su viaje y a las creaciones de estas personas, que son las empresas, las organizaciones, las instituciones. Y yo soy Susana, como me han presentado. Y Susana parece gusana. Será por eso que me quedé mucho tiempo por ahí. Y Susana también suena a su sana. Y yo creo que cada ser humano somos sanadores. Sanadores de nosotros mismos. Hace un poco tiempo, en diciembre, entré al Facebook y hay esos jueguitos que a veces uno lo resuelve. Inusualmente lo resolví. Y el resultado fue que yo era sanadora de los espíritus. Hermana del agua. Me hizo mucho sentido. Y me hizo sentido porque nosotros somos cuerpo, mente y espíritu. Y en nuestro ser hay mucha agua que la compone. Y nuestras emociones fluyen como el agua en nosotros. Por lo tanto, sí, soy sanadora de los espíritus, hermana del agua. ¿Sienten? ¿Sienten? ¿Qué sienten en ustedes? Esto es lo que tiene que ver. Esto es lo que tal. ¿Qué es lo que están sintiendo en este momento que yo les digo sienten? ¿Sienten? ¿Curiosidad? 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 Perfecto. ¿Qué pasa en ustedes? Se comienzan a sentir las emociones. ¿Y qué otras emociones sienten ustedes cuando yo les digo esto? Interés. Interés. Perfecto. Hay una serie de cosas que comienzan a sentirse. Y yo quisiera saber, ¿qué fue lo que comenzaron a sentir? ¿Lo que han venido sintiendo ustedes en este periodo? Desde marzo del 2020 hasta ahora. ¿Cuáles han sido esas emociones recorrentes que han comenzado a vivir ustedes? El chat les espera, por favor. Incertidumbre. Preocupación. Angustia. Frustración. Miedo. Miedo. Saber lo que va a pasar después. ¿Qué otras? Hay una serie de emociones que este año han estado presentes en nosotros. Miedo a Dios. Así es. Y hay muchas, muchas de estas emociones que las hemos tenido a flor de piel, a diferencia de otros periodos. ¿No? Es por eso que considero que este tema es bastante importante. Entonces, yo les voy a pedir que en ese momento ustedes comiencen a pensar cómo ha sido su año 2020. qué emociones han tenido, cómo se han sentido, cómo se han sentido, qué es lo que pasó. De rato de rato me van a ver que me pongo así porque estoy admitiendo por eso. Entonces, como me han dicho, hay muchas emociones que han estado sintiendo que no son muy gratas. ¿No? ¿Aló? ¿Cómo puedo poner angustia? ¿Angustia? ¿Angustia también? Claro. Entonces, quisiera que por favor. Usted puede hablar todo acá. Quisiera por favor que ustedes vean cómo ha sido su año. Y que escojan de esas emociones que han vivido. Yo voy a hablar de Lidurina y habla. Vayan escogiendo una emoción que quieran trabajarla hoy día. ¿Ya? De todas esas emociones van a ir escogiendo. Ya sé, ya. Ah, dile a Sandra que, ¿qué está haciendo yo? Que apaguen su audio, por favor. Bueno, lo que podríamos hacer es apagar el audio. El radio. Sus micros, por favor. Y cuando tengan que responder algo, lo activan. La persona que va a responder, ¿le parece? Está bien. Lo mejor. Perfecto. Entonces, ahora vamos a apagar los audios todos. Y nos vamos a contar, en un minuto, yo les voy a tomar el tiempo. Nos vamos a contar cómo ha sido nuestro año 2020. De marzo a la fecha. Por favor, cuéntenselo en voz alta. Ya, ya. Ok, comenzamos. Hablando, por favor. Háblense, cuéntense. No solo lo piensen. Hay veces hay que exteriorizarlo. Desde que comenzó la pandemia, miedo. Bueno, no, pero cuéntenselo ustedes mismos, apagando su micrófono. ¿Cómo ha sido este año para ustedes? Les voy a dar un poquito más de tiempo. Buenas noches. Usted estaba en silencio. Ahora ya puede hablar. Por favor, ¿podrían apagar sus micrófonos? Sí. Y se van contando. Ok. Por favor, dos personas que quieran contarme cómo ha sido su año 2020. Activan su micrófono y nos cuentan. Liduvina, quiero participar. Perfecto. Muchas gracias, señora Liduvina. Soy Irma. Quiero participar también. Perfecto, Irma. Gracias. Muchas gracias. Entonces, señora Liduvina, ¿nos podría contar usted cómo ha sido ese año? A mí me dice a la señora. A la señora Liduvina. Ah, ya, ya. Y después a la señora Irma. Ok. Señora Liduvina, ¿podría contarnos? Cuénte, cuéntele cómo le ha ido. Sí. Angustioso. Pidiendo a Dios. No haya coronavirus para ningún ser humano. Ya, ya. Gracias. ¿Es posible que se acabe ya el periodo? Este, no. Señor. Este es un zoom corrido. Debe haber algún problema, pero vuelvo a decir, si se desconectan, vuelvan a conectar al mismo link, por favor. Señora Liduvina, efectivamente, este ha sido un periodo donde todos hemos tenido las emociones a flor de piel. Y el deseo más grande es ese que usted tiene. Y gracias por habernos hecho conocer cómo ha sido. Señora Irma, ¿podría usted darme su experiencia? Con mucho gusto. La verdad, este año, a partir de marzo, ha sido para mí el peor de los años. Le cuento por qué. Porque estuve desde abril hasta hace unos 15 días en cama. No sé si fue psicológico, no sé si fue orgánico. Lo cierto es que he sufrido de todo. De los huesos, de la gastritis, del colon, del hígado. Todo, 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 pero toda esta infección urinaria, todo se me complicó. Estuve en cama, como le cuento decir, hasta unos 10, 15 días atrás, recién me he levantado. Y fue muy doloroso para mí. Pero, a pesar de todo, nunca perdí la esperanza y la fe de que todo esto se iba a acabar. En ningún momento bajé la guardia, ¿no? Extrañando siempre, de repente, salir a la calle para olvidarme un poco, compartir con los amigos. Pero, esto del coronavirus fue terrible, donde no podíamos salir. El miedo se apoderó de nosotros. Y, de esa manera, día y noche, llorar, llorar, llorar. Y todas esas cosas afectó nuestra vida, mi vida emocional, ¿no? Al punto de que, verdaderamente, yo dije, bueno, mejor prefiero morir antes de sufrir. Entré en una depresión muy fuerte. Pero, gracias a Dios, por medio de las oraciones, porque yo tengo mucha fe en Dios, ¿no? He podido levantarme y seguir adelante. Y hoy estoy hablando con usted. Me da mucho gusto compartir esto que siento con usted. Yo espero que ninguna de mis compañeras del CAN hayan pasado por lo que yo he pasado, ¿no? Y hay que tener fe y esperanza también que esto del COVID en algún momento va a tener que terminar. Y, bueno, vamos a empezar a hacer nuestra vida normal. Eso es todo que quisiera compartir. Y la felicito. Y la entiendo. La entiendo mucho más de lo que cree. Es cierto. Nosotros, en este año, como le decía la señora Liruvina, hemos tenido a Flor de Piel muchísimas, muchísimas emociones. Y las tenemos todavía. Y esto nos está llevando a modificar algunas cosas en nosotros. Y le digo, le entiendo, porque a mí me tocó desde el 4 de enero estar ahí. Es imposibilidad poder salir adelante. Pero hay algo hermoso que me ha dicho. Y es, tengo fe y esperanza. Sí, eso es lo único que queda. Pero es cierto que también nos hemos puesto encima muchas, muchas emociones. Y que ha cambiado muchas cosas en nuestro proceder por eso. Entonces, yo les voy a invitar a hacer en este momento una meditación consciente. Porque de lo que trato es de darles algunas pequeñas herramientas que ustedes las puedan utilizar. Perdón, estoy admitiendo, que ustedes las puedan utilizar para la vida. Entonces, vamos a hacer una respiración consciente pequeña. Pero, por favor, les pido que todos participemos. Ok. ¿Ya? La pueden hacer paradas o sentadas. Preferible sentadas. Allá. Y lo primero que les voy a pedir, quisiera ver a más personas, pero bueno. Es verla, ver cómo respiramos. Entonces, cuando yo les diga, inhalen, que podría ser por la nariz o por la boca, de acuerdo a cómo ustedes están acostumbrados. Me van a señalar con su mano hasta qué parte de su cuerpo, y ahí dejan su mano. ¿No? Hasta qué parte de su cuerpo ingresa el aire. Puede ser acá, puede ser en la barriguita, puede ser donde ustedes sientan que ingresa el aire. Ya. ¿Ok? Ya. Entonces, se trata de, este es muy simple, es inhalar, exhalar. Yo les diré en qué momento exhalar. Y lo que sí les voy a pedir es que cerremos nuestros ojos. Y vamos a ir siguiendo las instrucciones. ¿Ok? Ok. Un momentito, me falta ir acá. Ok. Entonces, primero, siendo muy conscientes, sintiendo el aire que va a ingresar, sintiendo todo. Porque de eso se trata. ¿Ya? Inhalen. Inhalen, dice. Inhalen. Exhalen. Pero no sé cómo entrar, pues. Eh. Entonces, estás con el audio, pues. Nuevamente, inhalen el aire. Deja que inhalar es. Exhalen. Señalándome dónde, en qué parte de su cuerpo, hasta dónde entra el aire. ¿Han sentido? Hasta mi barriga. Hasta su barriga. Muy bien. ¿Qué otra persona? ¿Usted, señor Ronald? ¿Qué otra persona? No, no la escucho. Está con su audio apagado. Hasta la altura del diafragma. Llega el aire. Perfecto, perfecto. Ve si eran sabios con los, que yo me había reunido. ¿Quién más? Hasta el estómago, sí. Hasta el estómago. Ya. Entonces, eso quiere decir que todo, la mayoría sabe lo que es la respiración diafragmática. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Hay alguna persona que no la sepa? Entonces, antes de comenzar, vamos a, ahora sí, de manera seria, vamos a tomar el aire, inhalen, que llegue hasta la rata. Estoy toda hecha de cosas, pero aquí voy a entrar así. Tomen aire, inhalen, exhalen. ¿Por la nariz o por la boca? Puede ser por la nariz o por la boca, como dije al comienzo. La cosa, vamos a, va a ingresar el aire, vamos a tener cuatro segundos en él y vamos a exhalar. Que llegue, por favor, hasta la boca del estómago. ¿No? Ok. Inhalen. Y sientan cómo este aire llega hasta el diafragma y de ahí a los pulmones y va por todo, por todo su cuerpo. Regresa. Exhalen. Inhalen. Sientan cómo ese oxígeno llega a todo su cuerpo, a cada célula. Llenense de vida y exhalen por todos sus problemas. Nuevamente, tomen aire. Que vaya el aire por todo, por todo su ser. Sientan el oxígeno que va a cada célula. Tomando todas esas emociones que lo limitan. Y exhalen. Boten todos sus problemas. ¿Cómo se sienten? Mejor. Cuando lo hacemos realmente a conciencia, nos sentimos mejor. Aliviados. Aliviados. Muy bien. Como en paz. Como en paz. Y esta es una pequeña herramienta que ustedes la deben de tener y hacer siempre en casa. Bueno. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta hasta el momento? Bueno, les voy a contar que en el coaching nosotros vemos a las personas bajo tres dominios. Son los dominios del ser. Perdón. No sé por qué no puedo pasar esto. Y como les decía, en el coaching vemos a las personas bajo tres dominios. La corporalidad, que viene a ser la postura. La corporalidad, la emocionalidad y también el lenguaje, como digo las cosas. Sin embargo, yo considero que también tenemos uno muy especial, la espiritualidad. Que es ser uno mismo. Y estos dominios no están separados. Sino que entre ellos se interrelacionan. Cuando modificamos uno de estos dominios, ya sea nuestra corporalidad, nuestra emocionalidad, nuestro lenguaje, nuestra espiritualidad, hay un cambio también en nosotros. Porque de la interrelación de todos ellos sale la coherencia del ser. Y la coherencia del ser viene a ser cómo nosotros nos vamos presentando al mundo. Cómo es nuestro comportamiento como persona. Entonces vamos a comenzar a ver la corporalidad, la postura de cada uno de nosotros. Y ustedes conocen muy bien a este señor, a Mario Vargas Llosa. ¿Ustedes ven cuál es su postura, sus gestos? Nosotros también, ¿no? En el mundo nos presentamos con una postura, con los gestos, con la forma de ser. ¿Y ustedes conocen a esta persona? ¿Le recuerda a alguien? La del dedo meñique. La del dedo meñique. Es la doctora Eger. Una gran persona y muchos de sus pensamientos están en este pequeño seminario. Bueno, y acá también vemos a otras personas con su corporalidad. Les presento a mis padres, quienes hoy están en un mejor lugar, pero siempre acompañándome y empujándome hacia la vida, a tener una vida mejor. Y en ellos ustedes pueden ver cómo uno va manifestando ciertas emociones en nuestro cuerpo. Cómo nuestro cuerpo nos la refleja, pero también las emociones nos van reflejando, nos van haciendo cambiar la posición de nuestro ser. Y acá les voy a contar una pequeña anécdota. Un día iban en un parque unas personas que conozco y veían que habían dos personas adultas mayores sentadas en una banca. Y ella le dice a él, amor, ¿cuándo estaremos como ellos? Y él le voltea y le dice, amor, si no te pintas el cabello ya estaríamos así. Y eso me hace recordar que ya no tenemos la piel elástica de los 15 años ni de los 20. Ya no tenemos las fuerzas de antes. A veces necesitamos quien nos ayude a incorporarnos. Necesitamos de medios, por ejemplo, el bastón. Necesitamos de la silla, del andador. ¿Y cómo ustedes van? ¿Qué significa para ustedes estos cambios corporales? Significa que ya estamos viejitos, que ya no somos iguales que antes, que tenemos que cuidarnos, que tenemos que alimentarnos mejor, que no debemos hacer cosas que ya hacíamos antes, ¿no? Sino más bien cuidarnos. Eso. No, para mí es experiencia de vida. Ah, qué bonito. Experiencia de vida, exacto. Pero también es válido que algunos lo tomen como un problema, como un lamento, como un trauma, como dependencia. Sin embargo, también lo podemos ver como estas posibilidades de continuar moviéndonos. Con serenidad, con amor, con dignidad. Y a mí me tocó este año. Como la gente que estuve, he tenido que pasar por las muletas, he tenido que pasar por el apoyo, he tenido que ser ayudada. Por eso les decía, soy un gusano y puedo, los conozco bien. Conozco bien esa etapa en que uno necesita el apoyo del otro. Y poderse abrir con amor a ese apoyo. Y cuando estamos en la tercera edad, como veíamos, podía ser un trauma estos cambios físicos. Pero también, como me decían, pueden ser posibilidades de algo mejor. Y nuestro cuerpo nos cuenta historias. Nuestra historia. Las experiencias que hemos tenido. El compromiso que hemos tenido con nuestro cuerpo. Cómo lo hemos ido alimentando. Qué experiencias hemos pasado. Yo creo que ella es mi madre. Acá ella estaba después de su quinto infarto. Pero muy resiliente y con ganas de seguir en la vida. Porque inutile su cuerpo a través del Tai Chi también. Les sabía que nuestro cuerpo es el leal compañero. Y les cuento que el cuerpo, a veces nosotros estamos con nuestra mente pensando en lo que pasó. En lo que vivimos. ¿No? O pensando en lo que va a venir. Sin embargo, nuestro cuerpo está en el presente. Ay, cómo quisiera que estén en el pasado para irme a los 25 años. Donde era mochilera y iba por todos lados. Pero no. Hay que admitir que ya estamos en esta edad. Y que con esta edad, con estos cambios, vamos a seguir. Vamos a continuar en la vida. Ya la piel no es, pues, como le decían antes, elástica. Ya no escuchamos bien. Ya no vemos bien. Hay una serie de cosas que nosotros, cada uno de nosotros decidiremos qué apoyos necesitamos y si los admitimos en nuestra vida o no. Y les voy a contar algo. ¿Qué pasa si yo les digo que en este momento se pongan sus audífonos? Y sus audífonos están así de enredados como los míos. ¿Qué sentirían? Quizás un poco de fastidio. Pólera. Pólera. Claro. Cuando yo era chica. Pero lo digo ya. Así, ahora sí. Cuando yo era pequeña, mi abuelita siempre nos decía algo. Se nos andaban enredando las careñitas o se nos enredaban los hilos de bordar. Acabo ya. Y ellas nos decían, ellas nos decían, soplen, soplen. ¿Sí? ¿La saben? Sí. Lo que pasa es que una pequeña intervención corporal hace modificar los organismos. Hay algo en el termo, te digo. ¿Qué tal si apagan sus, este... Entonces, yo les voy a pedir que en este momento... Imagínense que tienen los audífonos en sus manos y van a soplar. A ver. Imagínense que tienen sus audífonos en sus manos. Sí, esos audífonos enredados, señora, que ve acá en la pantalla. A ver, soplen. Soplen. Soplen fuerte. ¿Qué sienten? ¿Se sienten más ligeros? Sí. Esa es otra herramienta que ustedes pueden... Y el iPad se va a quedar así como se quedó helada en el celular. Esa es otra herramienta que tenemos para enfrentar a emociones. ¿Qué se va a hacer ahora con el iPad? Cuando en algún momento ustedes vayan y tengan una emoción fuerte, soplen, soplen. Pues, Carlos, si ya no te acuerdas la clave igual que en el iPad, en el celular, en el blanco. ¿Qué otros cambios creen que podemos realizar con este fin? Qué bueno manejar. Estirarnos. Respirar profundo. Respirar profundo. Muy bien. ¿Qué otros cambios? Tomar aire. Exacto. Bueno, acá yo he puesto algunos. Algunos cambios que podríamos hacer. Porque no se... Sí, estamos en un periodo donde sentimos muchas emociones. Como les decía, algunas no gratas. La mayoría. Pero no nos quedemos con ellas. Hagamos algo. Y estas son las pequeñas intervenciones corporales que nosotros podemos hacer para mejorar. ¿Para participar a dónde? Y el caminar, por ejemplo, es algo que muchos caballeros, adultos mayores, lo saben. ¿Quiénes más están ahí participando? Por ejemplo, cuando antiguamente no se podía asistir a los parques. No solamente los veos, se veían un montón de señoras. No se pueden asistir a todos, pero no se tienen. Por ejemplo, a cuatro. Disculpen, señor Carlos, ¿podría apagar su micrófono? El micrófono. Y que apague su micro, dice. Por favor, Carlos Rodríguez, si podrías apagar. Bueno, entonces, como les decía, los caballeros son los que más saben de esto. Porque antiguamente no podían acompañar a las esposas cuando daban a luz. ¿Y qué hacían cuando esperaban el parto? Wow. Estaban nerviosos. ¿Qué hacían? Hubaba. Caminaban de un lado a otro. Hubaba. Ese es una... Claro. Entonces, cambiar la corporalidad cuando uno está con emociones es una buena herramienta. Dedicarse, por ejemplo, a un hobby. ¿Qué hobby tienen? Algunos serán, pues, la jardinería, para otros tejer, para otros contar chistes. Bailar. Bailar. Escuchar música. Pero, por favor, no música, pues, que nos lleve a agarrar una galletita de soda y cortarnos las venas, ¿no? Ah, no. Música que nos alegre el alma. Hacer ejercicios. Y no tienen que ir al gimnasio, dentro de su casa. Hacer movimientos. Estar, arreglar algún artefacto. Y la que nos decían todavía las personas, nuestras personas mayores. Cuenta hasta diez y luego contesta. Exacto. Es una bonita herramienta porque, ¿qué hace? Lo mismo que hemos hecho ahora. Que el aire ingrese. ¿No? Es llevarnos al presente. Bueno. ¿Qué otra más podría darse? Hacer manualidades. Claro. Hacer manualidades es excelente. Y otro de los dominios que vimos. Cantar, hacer karaoke. Claro que sí. El Zoom también ayuda. Otro de los dominios que hemos visto es la espiritualidad. Yo no me voy a detener en espiritualidad mucho porque lo voy a tocar muy tangencialmente. Porque el día de Urbina, una gran persona y un excelente profesional, va a estar con ustedes dándoles una charla. Espero estar invitada también a esa charla. No me la quiero perder. Bueno. Pero, ¿qué es ser espiritual? Ser espiritual no está ligado a la religión. Sino es ser uno mismo. Es innato a cada ser. Nos ayuda a ser responsable y tomar las decisiones adecuadas en cada rol que vamos viviendo en la vida. Ya sea como hijos, como hermanos, como padres, como abuelos. En cada rol. Como profesionales. Y justo, bochita está ingresando. Entonces, eso es ser espiritual. Es tomar nuestras propias decisiones. Ir con sentido por la vida. Cuando no vamos con sentido por la vida, la vida se encarga de tomar esas riendas. Eso nos habla justamente la doctora Egger. Ser espiritual también es ver la esencia de uno mismo. Nos permite enfrentarnos a lo que realmente tenemos nosotros. A lo bueno, que son nuestras luces, como también a lo que hay que mejorar, que son nuestras sombras. Y nos permite crecer. Ese fue mi viaje como Oru y como Crisálida. Nos permite que estas experiencias que hemos vivido este año nos sirvan para sacar provecho y hacer algo mejor. ¿Cuántas cosas han aprendido ustedes este año? Por ejemplo, hoy día estamos en el Zoom. ¿Cuántas de ustedes ya sabían del Zoom antes? ¿Entraban siempre? No. No. No lo sabía. El primer año. El primer año. Vamos a decir a ti, hoy día sé más de computadoras. ¿Sí? Cierto. Cierto. Nos enseñó muchas cosas, a valorar lo que tenemos, la salud. A valorar, claro que sí. Realmente para mí ha sido un año maestro. Un año. Nos enseñó a la familia. ¿Cómo extrañamos a la familia? Reunirnos entre los hermanos. Nos enseñó a valorar el abrazo que todos queremos volver a darnos en algún momento. Así es. Pero quizás ahora, el día que nos demos ese abrazo, ya no va a ser el abrazo, el hola. No, va a ser ese apapache con amor. Ese abrazo que va a venir con luz desde el centro de nosotros. Seremos conscientes, entonces, y resignificaremos esas experiencias. Y nos ha hecho también ver que necesitamos ir con felicidad. Y ahora vamos a tratar el tema de las emociones, de emocionalidad. Esta es la parte central, prácticamente, de esto. ¿Qué son las emociones? Los seres humanos somos seres emocionales. Todo el día estamos fluyendo en algo, en alguna emoción. La emoción es inherente a nosotros. La palabra emoción implica movimiento, impulso. Y nosotros le hemos dado un significado a esa palabra. Ese conjunto de reacciones orgánicas ante un estímulo. Y nos permite adaptarnos a la situación que estamos viviendo. Normalmente, cuando se va el estímulo, debe de irse la emoción. Sin embargo, muchos de nosotros lo que hacemos es, ven emoción. Te invito a estar en mi mejor sofá. Y la dejamos estar ahí. Y se queda. Y se queda con nosotros. Entonces, cuando se queda, la emoción transmuta. Transmuta sentimiento. Y es así como una tristeza puede llegar a ser una depresión. Una alegría puede llegar a ser amor. Entonces, de lo que se trata es de ver qué emociones nosotros, que nos son agradables. Podemos decirle, ven, quédate en mi mejor sofá. Pero a las que no nos gusta, darle un panquito que está un poquito cojo. De tal manera que no se quede mucho tiempo. Y si puede estar parada en un rinconcito, mejor. Tampoco se les debe decir, no, no, no te quiero. Porque algo, algo viene a decirnos. Las emociones son aprendidas. Esto nos dice la doctora, este, Erga. Nos dice, las emociones son aprendidas y vienen para buscar eficiencia en nosotros. Por ejemplo, el miedo. ¿Cuándo se presenta el miedo? Un temblor. Nosotros ahí mismo. La pandemia. La pandemia, lógico. No le vamos a llamar pandemia. Le vamos a llamar, tampoco yo le doy un nombre rimbombante, sino que le digo bichín. Gracias. Bichín. Es el bichín que nos ha venido, nos ha regalado algunas cosas, pero ahí nomás. No coronavirus. La corona no le quiero dar yo. Entonces la doctora Lisa Fetman nos ha hablado de que son aprendidas. Y que no son pocas. Las emociones son muchísimas. Algunas personas creemos que son unas cuantas. No. Para, en cada sociedad, en cada ser humano, las sentimos distintas. Pueden tener algunas cosas en común. Pero cada uno le vamos dando, en cada uno va expresándose de diferente manera. Por otro lado, las mujeres somos más emocionales. Ay, qué pego. Los hombres son más racionales. Salvo, salvo, cuando los hombres se enojan. Y creo que todas las mujeres sabemos, y los señores también. Cuando se enojan. Explotan. Se vuelven más emocionales que nadie. Que arda Troya. ¿No? Y las emociones, entonces, yo les voy a preguntar. ¿Son buenas o son malas? Pueden ser buenas. Si pueden ser controladas, son buenas. Si uno no le da el sofá, son buenas. Cuando es tristeza. Pero cuando es alegría, yo creo que hay que darle el sofá para que se quede con nosotros. ¿No? Claro. Las emociones, cuando uno está alegre, ya son algo de alegría. Ya este, es bueno, es bueno. Porque alegra el ambiente. Cuando las emociones son de tristeza, las tristezas tenemos que darle un paso pequeño. Para que no se queden, si no sea pasajero. Pienso, sí, ¿no? Pienso con respecto a las emociones. No es ni buena ni mala. Sí. Al menos, yo trato que mis emociones más alegres, me perduren más, ¿no? Siempre trato esto, ¿no? Y trato de que las emociones en algún momento, si tengo algún tipo de tristeza, bueno, pase pronto, ¿no? ¿La tristeza es una emoción? Sí, sí, es una emoción. Bueno, las emociones no tienen carga moral. No son buenas ni son malas. No son malas. Como ustedes decían, en antes, por ejemplo, cuando yo les decía, sienten, sienten, ¿cómo se les ponía el cuerpo? En alerta. En alerta. Un cuerpo con trito, o contractado, cuando uno está triste. ¿Una actitud frente a un estímulo? No, cuando uno está triste. ¿Cómo? ¿Es negativa? Tremendamente negativa. ¿Es negativa? Y sobre todo duradera, cuando se ha pasado por algo muy nefasto, ¿no? Como la muerte de un ser querido. Como haber sufrido la enfermedad del bicho, que es mi caso, ¿no? Duran esas emociones negativas. Pero, claro, hay que tratar de superarlas, ¿no? Pero es más difícil. Yo creo que todo ser humano tiene sus emociones. El problema es que muchas veces no tenemos dominio propio, ¿no? De poder dominar qué emoción debe estar dentro de nosotros. Por eso es que es importante aprender el dominio propio en nosotros, ¿no? Y no dejar que las emociones negativas dominen y nos hagan daño. Porque una emoción negativa permanente te trae enfermedades físicas, ¿no? Enfermedades como la gastritis. En fin, una serie de enfermedades. Por eso es importante, creo yo, de tener un dominio propio y saber controlar esas emociones. Vivir las emociones, ¿no? Yo he aprendido eso porque realmente, si yo me desbarranco en una emoción todos los días, pienso en esa emoción negativa, entonces yo misma me estoy dando, haciendo daño orgánicamente. Bueno, en mi caso, yo trato de identificar qué es lo que... O sea, ¿qué es lo que me... A veces, muchas veces uno lo siente, pero no sabe por qué, trato de identificar el por qué, y luego pongo música y a disfrutar la vida. Si no la puedo solucionar, pues no vale la pena. Así lo veo yo. El luto, por ejemplo, lleva tiempo. Si mi esposo muere, al mes siguiente yo no puedo ya olvidarme de ello, ¿no? Lleva tiempo erradicar esa emoción, digamos. Lleva tiempo de curarse. Pero, ¿de qué vale seguir con esa emoción si sabemos que hemos perdido a un ser querido? ¿Acaso porque nuestra emoción está en nosotros va a revivir? Eso ya es así. Son leyes de la vida donde nuestros seres queridos van a tener que partir. Lo que tenemos que hacer, más bien nosotros los que quedamos, aprender a sobrevivir. Porque estamos rodeados de tantas cosas que las emociones nos pueden traer, ¿no? Por ejemplo, el COVID dicen que con las emociones negativas bajan las defesas y estamos sujetos a que podamos captar esa enfermedad. Por eso tenemos que ser sabios. Claro, eso es más difícil, por eso digo, pues. Eso es más difícil de superar. Porque a mí me dio el COVID y enseguida muere mi esposo. Son dos golpes fuertes. Entonces tú quedas debilitada por el COVID, ¿no? Te bajas las defensas y encima pierdes a tu esposo. Entonces no es fácil recuperarte. No es fácil, sí, te doy la razón, amiga. Tú eres fuerte y esa fortaleza que tú tienes contagianos a todos para que podamos ser fuertes como tú. Así es que tú tranquila y en paz y en paz y en paz. Sí, pues, no sé cuánto, mira. Gracias. Y fue muy gracioso, ¿no? Salió, compañero, compañero, se salió. Ocha, no puedo ver. Uy, me han escuchado. Ronald, nuestra ponente ha salido del Zoom. El Zoom la ha sacado de sala. Sí, estás con el micrófono apagado, Ronald. Ronald, estás con el micrófono apagado. ¿Cómo hago? Ocha, no puedo ver. Ronald, estás con el micrófono apagado. No, no te escuchamos. Enciende tu micrófono. No. Apaga tu micrófono, Julia. ¿Ah? Apaga tu micrófono. Ana, saliste del... No puedo ver. A ver. Me escuchas, Ivón. ¿Ahora sí ves, Julia? Ivón, ¿me escuchas? No, no puedo ver. No puedo ver, pero escucho, pero no puedo ver. Ya, espera que, espera que la administración, el administrador va a manejar eso. Espera, Julián. No vemos a la ponente. Parece que se ha cortado la transmisión. Sí, la ponente no, o se ha cortado la... No está, no está. No se ve a la ponente. No se ve, así es. A ver, yo creo que hay que apagar todas para volver, que la persona que está... Que vuelva a entrar. Tiene que volver en... Nosotros hacemos, Julia, en cámara. Sí, ella tiene que volver a ingresar. Yo estoy ubicándola, no se preocupa. Ella va a volver a entrar. Luz, ¿de repente tú coordinas con Susy? Estoy tratándola de ubicar. Demandándole WhatsApp. A ver, compañeros, un poquito. Compañeros, este, nuestra ponente acaba de reconectarse. Ah, qué bueno. Apagamos nuestros micrófonos, por favor, para poder continuar con la charla. El internet nos tiene estas jugadas últimamente, ¿no? Ya está. Y vos, ¿me escuchas? Perfectamente, ahora sí, Ronald. Y vos. Sí, te escucho. Ya, perfecto. Sí, porque ha descuadrado todo, este internet. Sí, sí, sí. Ya entró nuestra ponente también, me parece. Que se le ha ido el internet y la ha sacado del sistema a nuestro ponente. Ya. Ya, perfecto. Esperamos entonces. Hay que apagar los micros. Apaguemos los micros, por favor, y nuestras cámaras también un ratito, porque el sistema las ha sacado. Hay varios compañeros que han salido, que las ha botado el Zoom. La ahorita también se está volviendo a conectar. Bueno, ante todo, disculpen, ya saben lo que son las emociones. Tranquilo, tranquilo. Con los videos. Sí. Sí. No. 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 Están admitiendo. Susana, he quedado como administradora, te voy a pasar ahora el anfitrionaje total para que puedas hacerlo, ¿ok? Ya, hay personas todavía para ingresar, ¿no? Sí, por favor, nuestro sistema nos ha votado. Son muy pocas, ¿ah? Sí, mil... Son tres personas más, porque eran 74 en... Habíamos llegado a 95, creo. Ah, ya, entonces hay que esperar, pues son 74 ahorita. Bueno, mil disculpas, pero ya sabemos lo que se siente, justo por estar hablando de las desagradables y desagradables. Las emociones, pues, señorita Susana, estaba causando tristeza ya no verla. Parece que se había cortado la transmisión. Así es. Bueno, compañeros, por emociones no nos podemos quejar. Sí. Hay que respirar, hay que respirar profundamente. No hay que hacer lo práctico. Respira profundo. Respira profundamente. Y ahora, cuando me puedan dar, continúa. En estos casos, la paciencia vale mucho. Tranquilos más. La santa paciencia, ¿no? Ya estamos normalizando. Susana, ya tienes el anfitrionaje total. ¿Ya? Sí. A ver, voy a hacer las personas. ¿Ya se le ve? 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 Es lo que sentimos cuando son las emociones agradables y desagradables, ¿no? Y no son buenas ni malas. Simplemente son. Existen emociones bien gestionadas y mal gestionadas. Y acá yo les doy un cuadrito donde está cómo estas emociones, que son procesos químicos, que determinan nuestra frecuencia vibratoria, cómo influyen en nuestro cuerpo. ¿Cómo llegan a vibración? ¿Cómo llegan a vibración? Hoy día, en este momento, por ejemplo, ¿no? Nos hemos ido hacia abajo, hacia la parte contraída. Pero lleguemos a la neutralidad para comenzar a expandirnos. Y estas son las, es así como van vibrando en nuestro cuerpo y como van alimentándolos también. Entonces, es cuestión de cada uno de nosotros vamos a ir eligiendo cómo es que la queremos vivir. En ese momento, o podríamos estar desesperados o simplemente salimos adelante. Aprendimos. Sí, es un problema que tenemos con el Zoom de conectividad. Pero bueno, nos pasa. Es parte de la vida. Bueno, ¿y qué es el estado de ánimo? Son las emociones que están dentro de cada uno de nosotros. Es específica y es sostenida en el tiempo. Es el humor de cada persona. No siempre es el mismo, ¿no? Porque es diferente el que tenemos con los amigos que el que tenemos cuando vamos a un médico que por primera vez no va a ver. Y el estado de ánimo va a ser también el que nos va a habilitar o cerrar acciones. Porque una cosa es ir con fastidio ante algo y otra cosa es ir bueno en tranquilidad y en alegría y abriendo oportunidades. ¿Qué es lo que son los juicios? ¿Qué son los juicios? ¿Pensamiento? No. Sí, bueno. Bueno, por ahí. No. Los juicios van a reflejar nuestras creencias, nuestros paradigmas, nuestras vivencias. Todo lo que viene atrás, lo que está en nuestra cabeza, todo eso es lo que va a alimentar el pensamiento que decidamos tener. O sea, cuando nosotros viene algo. Por ejemplo, esto de la caída del internet, inmediatamente nosotros vamos a buscar en nuestra cabeza todas nuestras creencias, nuestros paradigmas, nuestras vivencias, lo que supimos que pasó a otro, lo que conocimos. Y con eso vamos a sacar un pensamiento determinado. Ese pensamiento va a hacer los juicios, va a reflejar esas creencias. Con ellos vamos a observar el mundo. Sin embargo, hay algo hermoso. Pueden ser revisados y modificados. Pero solo por nosotros. Nadie más lo puede hacer. A mí me encanta esto que dice Einstein, ¿no? Esta foto ahí. Dice, triste la época nuestra, es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Y en este tiempo, 2020, ¿cuántas cosas hemos tenido que desintegrar? Muchas. ¿Y alguien me puede contar algo de respecto? Han habido muchísimos, muchísimos que hemos tenido que cambiar. Este año 2020 ha sido un año que nos ha traído, es un año vica, ¿no? O buca en inglés. Es volátil, es incierto, es complejo, es ambiguo. Y todas esas cosas nos ha traído una vorágine que nos ha hecho revisar mucho nuestras creencias. Por ejemplo, a muchas de nosotras nos gustaba ir y comprar. Ya existía el delivery, pero ¿cuántos lo usaban? Muy pocos. Y ahora hemos tenido que hacerlo. ¿Cuántos preferíamos, este, a mí me pasó un caso muy, muy casero, pero, por ejemplo, a mí me gustaba hacer las menestras muy temprano, porque consideraba que no cocinaban después. Pero como les conté, yo estuve imposibilitada y mi esposo, que era el que cocinaba, las hacía tarde. Y un día me dice, ¿qué tal? Muy riquísimas. Ahí aprendimos que a cualquier hora se cocina. Pero era la credencia limitante que yo tenía. La otra era no permitir nunca internet en mi dormitorio. Y he tenido que cambiar. Que revisarme. Que ver qué regalos me traía esto. ¿Cómo? Nosotros somos capaces de modificar, si es que deseamos hacerlo. ¿Qué tuvieron que dejar ustedes? Sí. Sí, sí. Cuéntenme. Disculpe, hay cosas bastante significativas que han sido también, como, por ejemplo, la cena de Navidad. Que tenía que estar toda la familia. Y eso ya cambió, ¿no? E incluso el mismo Año Nuevo. Ya no, ya esas fueron fiestas que ya pasaron, ¿no? Y realmente todas las celebraciones festivas después de marzo cambiaron totalmente. 28 de julio, antes que el desfile, que el heroísmo, el patriotismo. Ya, ¿no? El Día del Amado. Y también por si acaso, el Día del Padre. Y el Día del Padre, aunque sea poquito, pero iba. Pero, ¿qué cambió? ¿Qué cambió? ¿La forma de celebrar? ¿O ya no había la...? Cambió la forma y lo de poder, la forma también. Porque ya no iba, la gente que no podía quitar a los familiares, o que siempre se reúnen, ya no lo iba. Se sabía que había una Navidad o que se celebraba, pero no se podía ir. Y tampoco que, tal vez en muchos casos, que antes que elito, que comprar y algo por Navidad. Tampoco ya no, poco a poco se ha disminuido, ¿no? Y uno, no solo de, como dice el bichito, sino también por la situación económica, ¿no? Claro. Que no solamente cambió por lo que pensábamos, sino que la realidad mismo hizo cambiar, la realidad social, económica hizo cambiar. Fue muy fuerte, ¿no? Bueno, efectivamente. Pero, ¿qué ha cambiado? ¿Ha cambiado la esencia? ¿O ha cambiado la forma en que nosotros celebrábamos? O sea, ¿existe Día de la Madre o ya no existe Día de la Madre? Sí, existe. ¿Existe Navidad o no existe Navidad? Sí, es cierto lo que dice el Señor, de que, por ejemplo, en Navidad, las compras. Entonces, hemos tenido que ver hasta qué punto era prioritario y hasta qué punto no. ¿No? Pero ya no se ha podido celebrar en grupos. Pero la esencia, lo importante, quizás en algunos casos se ha podido afianzar. Pero la forma de hacerlo definitivamente es otra. Es completamente diferente. Y quizás nos deja con más ganas de hacerlo, de volvernos a encontrar, de volver a ver de qué otras maneras se pueden hacer esas celebraciones. En la vida tenemos que ir revisando, modificando y encontrando la mejor opción. Pero sí es cierto lo que nos dice, de que han habido muchos cambios. Y se puede decir que ha habido más unión entre los familiares, entre los que vivían juntos en la casa a la hora de la mesa. Por ejemplo, ahora se conversaba un poco más que antes, que paraban en el celular nomás. Y yo creo que sí, esto ha ayudado, ¿no? Han habido cambios positivos. Sí. Este año se han evidenciado que había que verlas, que no estábamos, que estábamos así. Y nos han ido abriendo. ¿Qué tuvieron que dejar ustedes? De ir al banco. Una vez al mes al banco. Plata Bea. Plata Bea. Saga Ripley. Saga Ripley. Saga Ripley. Ha habido muchísimas salidas. Salidas a comer, pero sobre todo, no afuera. De viajar. Los paseos. Y hasta vanidades. Así es. Ahora se nos ha dado un botata. El Tai Chi. Y eso es nuestro servicio. En vivo. Sociales. Está ahí, el aeróbico. Claro. Los ejercicios afuera, ¿no? En el campo, ¿no? Y ahora no se puede. Pero se puede seguir haciendo en casa. En casa, sí. Las salidas normales no las podemos hacer. Definitivamente. Las reuniones con familia. Pero se han abierto estas posibilidades de nuevas formas. ¿Se imaginan? ¿Qué hubiese pasado si esto se hubiese dado en la década de los 70? No había internet, no hay Zoom, no hay Whatsapp. Lo único que hubiese habido eran los pensamientos. ¿No? Vernos las caras. Pero posiblemente no hubiera habido pandemia tampoco. O de repente hubiese habido. Sí, ha habido. Ha habido una pandemia hace dos años. Y la gente española, por ejemplo. Ah, cien años. Ya no se hubiese parado tanto, ¿no? Pero, bueno. Hemos podido estarnos viendo con los cursos presenciales. Las terapias presenciales han aminorado las compras definitivamente. Pero viajes, comidita. Y los viajes, ¿no? Y yo sé que hay mucha gente viajera en ustedes. A nosotros nos ha gustado mucho viajar. Pero hay también la posibilidad de viajar por internet. Recordar los viajes. Ver las fotos. Los videos. Los videos. Las metas también variaron. Ah, bien. El poder darnos los gustitos. Ah, bien. ¿No? ¿Cuántos de nosotros conocíamos? Ah, bien. Un lugar venden tal cosa y me iba y compraba. Claro. Tal otra cosa. Una escapadita por ahí. Las escapaditas. Y hoy día vamos. Y ya cerraron esos negocios. Ah, bien. Y quizás comencemos a tener otros gustitos. El Zoom. El Zoom. El WhatsApp. El WhatsApp. El WhatsApp. Dale, dale. Abby. ¿Para qué fue bueno dejar? Abigail. ¿Para qué fue bueno cambiar todo eso? Justamente para nuevos cambios. Abigail. Nuestra vida. Creo que. Yo pienso que no, no. De bueno solamente ha habido que nos hemos comunicado un poco más con todos, ¿no? Con personas que no veíamos tiempo, hemos también, hemos tenido decepciones, ¿no? Sí. De las personas, porque hemos tenido más tiempo para pensar, conocer también a las personas. Y nos ha ayudado, ¿no? Yo creo que también ha sido bueno para la protección, ¿no? Para conocer cómo podemos. Ah, Miguel. Este. Ay, Miguel. Protegernos del bichito, como dice usted. Sí. Realmente ya no vamos a las compras, salimos demasiado acá, allá. Y justamente el quedarnos en la casa. Protegernos. Nuevos hábitos, ¿no? De limpieza, por ejemplo. La parte principal. Claro. Y. Aunque, aunque también, este, tiene su parte buena y su parte mala. No sé si después. Abre ahí. Porque, muy bien la tecnología, muy bien el Zoom, muy bien todo. Pero, ¿sabe qué? Este, también, qué cantidad de información falsa, engañosa, que cambió la, el, el conocimiento, ¿no? Sin bases, sin bases científicas, acá. Uso me estaba preparando mi comida. Esto creo que fue lo malo. Sí, efectivamente. Y ya se vaya. Es un malo, ¿no? Veíamos que el 20 de hoy ha sido un tiempo más bucas que los bucas que ya venían, ¿no? Donde todo ha sido, pues, volátil, le cambió muy rápido, todo incierto, impredecible, con el factor sorpresivo, pues, ahí, complejo, ¿no? Había muchas variables involucradas y siguen existiendo más variables. Ambiguo, porque no todo está claro. La globalización y el desarrollo tecnológico hace que tengamos la información de noticias. Y hay veces estamos leyendo una y esa ya no, ya fue. Y nosotros, y también, este tiempo nos ha obligado, pues, a, a dejar tantas, tantas, tantas. En que, cuando vemos, chicos, las cosas, pues, eran estables por el tiempo, ¿no? Y ahora, no. Pero, todo esto. Fernando. Dice Miguel que está como el estómago flojo. ¿Qué es lo más importante que tenemos? ¿Se le quiere arrojar el estómago? ¿Que no se quede? Por favor, podríamos cerrar la... Susana, si quieres cerrar mejor los micros. Lo que pasa es que, cuando quieran intervenir, necesitamos. Si no, tienes que cerrar los micros, ¿ah? Que vaya al baño. Bueno. Jesús, cierra los micros. Si cierro los micros, necesito que me digan, ¿qué es lo más importante que tenemos? ¿Qué es lo más importante que tenemos? Lo más importante que tenemos es lo más importante que tenemos es cuidar nuestras vidas. Y es exactamente lo que estamos haciendo ahora en este periodo. Cuidar lo más valioso que tenemos. O, decidimos salir y continuar la vida como era antes, que tampoco se puede hacer porque ha cambiado tanto. Entonces, esta situación, pues, ha detonado un montón de emociones, de emociones fuertes en nosotros, de emociones fuertes en nosotros, los adultos mayores. Las noticias quedaban en las redes, ¿no? Que se terminaba ya todo, que se terminaba ya todo el juicio final. Es que, es que hay una invasión de noticias. Nosotros tenemos que saber cuál, a cuáles, en cuáles ponemos nuestra atención y cuáles no. Y es preferible dejar de seguir tanto. Claro, claro. Pero, en nosotros los adultos mayores, ¿qué otro tipo de emoción, de situaciones detonan emociones desagradables? Yo he puesto algunas. Por ejemplo, las enfermedades preexistentes. El sentirse dejo físicamente de la familia y amigos y demás afectos, como lo han ido manifestando, ¿no? El sabernos parte del grupo vulnerable también. Saber las pérdidas de cercanos. Claro. Y en ese aspecto yo sí que deseo tomarlo un tiempito con ustedes. Porque, como decían antes, el no poder celebrar las fiestas, ahora tampoco podemos hacer ciertos ritos. Pero los ritos son muy importantes para nosotros los seres humanos. Nos permite cerrar círculos, cerrar ciclos. Yo los invito a que cada uno de ustedes continúe haciendo sus ritos. Ritos distintos. Ritos de acuerdo a esta época. Pero tenemos que conseguirlo. Todos tenemos personas cercanas que han partido. No hemos podido ir a los delatorios que estábamos acostumbrados a hacer. Pero hay otras formas que con inteligencia, que con creatividad y con decisión podemos hacerlo. ¿De qué manera creen que podríamos hacer este tipo de ritos? Por ejemplo, una llamada por el WhatsApp dándole condolencias para la persona. O caso contrario, también enviándole un pequeño escrito dándole fortaleza, valor para que siga adelante. Porque es el momento más difícil. Las personas necesitan. No será de repente un abrazo porque ya no podemos ir y abrazar. Pero las palabras, ¿no? A veces reconfortan bastante a las personas. Entonces, palabras de aliento, de fortaleza. Palabras de que nosotros estamos con ellos. Eso ayuda bastante a las personas. Yo creo que eso podría ser una forma, ¿no? Claro. Las cadenas de oración. ¿Qué son? Claro. Orar mucho por las personas para que tengan fortaleza. Porque justamente en ese momento de dolor, pues, uno quiere algo para algo, algo que ni uno mismo sabe lo que le falta. Y en la parte espiritual es donde realmente adolecemos, ¿no? Esa es la parte donde muchas veces nos hace entristecer el alma. Y vivimos sollozamente, como dijo la amiguita, no es fácil de olvidar a un ser querido. Efectivamente, es muy difícil olvidar a un ser querido. Sí, claro. Y también los ritos en grupo, ¿no? A mí me tocó, sí, se fue una amiga muy querida y lo que hicimos fue, por ejemplo, a ella le gustaba mucho la jardinería, reunirnos en un Zoom, recordarla con cosas bonitas, agradecerle todos los regalos que nos habían ido dando en la vida. Por ejemplo, la alegría, ¿no? Ver, pero hacerlo en grupo, de alguna manera nos une, de alguna manera nos permite estar en ese ritmo. Y luego, para Navidad decidimos intercambiar una planta en nombre de ella y hacerle llegar a su familia también una. En otra ocasión, bueno, y así hemos tenido varias, ¿no? De repente ustedes puedan continuar con esto. De tal manera que sientan que se cierran esos ciclos. Bueno, dado el tiempo que está avanzando, nosotros los adultos mayores somos muy importantes en la sociedad. Y eso tenemos que tenerlo muy presente. Somos bases de las familias, que son las células de la sociedad. Somos fuente de sabiduría, guardianes de la historia familiar. Así es, así es. Yo creo que la mayor parte, la mayor parte de la parte emocional, psicológica en el adulto mayor es la parte espiritual. Muchas veces los adultos mayores ya no tenemos más esperanzas de decir voy a proyectar porque esos tiempos ya pasaron. Lo que a nosotros nos toca más bien ahora es prepararnos para que después de esta vida podamos tener otra vida mucho más hermosa, ¿no? Porque a la larga un adulto mayor, ¿qué espera? Seguir disfrutando de la vida, seguir bailando, seguir haciendo cosas que decían los jóvenes ya no se puede. Nuestra realidad de nosotros ahora es estar tranquilos, esperar en paz el tiempo en que Dios nos llame y podamos llegar a un lugar donde estemos mejor que acá en la tierra. Ese es mi pensar de mí, ¿no? Y por eso todo adulto mayor debemos preocuparnos por nuestra vida. Vivir en paz, amando a nuestros familiares, que nuestro carácter no sea un problema para nuestros hijos, que nuestra forma de ser no sea una carga para nuestros hijos, si no seamos adultos donde nuestros hijos puedan extrañarnos el día que ya no estemos, donde nuestros nietos puedan mirarnos como amigas, amiguitas, pero que estén con nosotros. Y que cambiemos el carácter, porque muchos adultos a veces, lejos de hacernos amar, nos hacemos odiar por nuestro carácter, ¿no? Eso es lo que tenemos que cambiar nosotros como adultos mayores. Justamente para esto es este pequeño seminario. El ver que sí, efectivamente, tenemos nosotros una vida, pero una vida que mientras que la tengamos, tengamos que hacerla ejemplar. Tengamos que vivirla de la mejor manera, ¿no? Nosotros también somos apoyo y guía emocional para los demás. Somos fuente de unión familiar. Y es importante. Es cierto, la parte espiritual es muy, muy importante en nosotros. De acuerdo también, porque la espiritualidad no es religión, ¿no? De eso, como les decía, yo lo estoy viendo tangencialmente porque tienen acá y está en el, está, me parece, en la reunión, Pochita Díaz de Urbina, quien les va a dar un gran seminario dentro de poco. Es, es, nos nutrimos a los miembros mayores de la familia. ¿Vas a ir de arriba? Y los hacemos con nuestras ideas, los hacemos con nuestro comportamiento. Somos guías de ellos de alguna manera. Eso tengámoslo muy, muy presente. ¿Qué emociones, antes vimos las emociones que se habían presentado más en este periodo y son las emociones desagradables, ¿no? Entonces, estas emociones desagradables a veces las sentimos y decimos, no, 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 no las quiero sentir. Vete, vete, ¿no? Pero no es así. Porque vienen a enseñarnos algo. ¿Estamos cuidando nuestro ser interno? ¿Cómo son nuestros pensamientos al respecto? ¿Y qué podemos hacer para estar mejor en esta etapa? Y, o nos quedamos sintiéndolas, o las usamos para transformarlas a algo mejor. Y eso se llama gestionarlas. Y para gestionarlas, nos basamos en lo que es el amor propio. Pero también necesitamos conocer primero, ¿cuáles son nuestras fortalezas? Cuando nosotros conocemos nuestras fortalezas, nadie nos puede parar. Ya estamos, ¿no? Y en esta época tenemos que recordarlas. Y las fortalezas son hábitos de vida. Nos facilitan, nos facilitan el estar acá. Nos hacen incrementar las emociones agradables y, por lo tanto, las vivencias positivas. ¿Y cuáles son esos recursos internos? Son, por ejemplo, la, perdón, la resiliencia. ¿Cuántas veces ustedes han sido resilientes? ¿Cuántas veces, y este año, la resiliencia y la longanimidad han estado muy presentes en nuestras vidas? ¿No? Y la capacidad de soportar y superar la adversidad, pero sacar aprendizajes y con ellos caminar hacia algo más. Pero necesitamos tener autoconfianza y autoestima para poder salir con resiliencia hacia, a superar las cosas con ellas. El ser optimistas. No, las cosas no se están terminando acá. Las cosas tenemos que continuarlas. Y hay que continuarlas siempre, pero de manera optimista. Este es uno de los recursos internos más necesarios en estos momentos. Y que deben ser más desarrollados. Y lo mejor es que podemos aprenderlo. Es la actitud de pensar que las cosas van a venir de la mejor manera. Y hay algo. Esto puede ser, puede ganarle el bichín. Porque lo podemos contagiar en todo momento. La otra es la esperanza. Hay un, ¿no? Es mirar la vida de manera positiva. Bueno, estamos con el tiempo corto. Yo creo que ya nos pasamos. Entonces voy a ir pasando muy rápidamente. Porque tenemos que pensar que esto también pasará. ¿No? Esos regalos que le dieron a Rey. El anillo de que esto también va a pasar. Es un recurso interno tremendo. Donde lo que hacemos es unir al cuerpo. Nos fortalece, nos revaloriza, nos ayuda a estar en paz. El saber que somos parte de algo más grande. De acuerdo también a cada pensamiento de las personas. A ver cómo ven la vida. Y hay una, una de las más hermosas, es esta. La gratitud. Pero la gratitud se inicia en uno mismo. No podemos dar a los demás lo que no tenemos. Lo que no tenemos internamente. Claro. El agradecer es atraer bendiciones, salud, felicidad. Y podemos también aprenderlo a ser gratos con todo. Es uno de los poderes y actitudes de transformación del mundo. Tiene muchos beneficios físicos, biológicos y sociales. La gratitud también, si no la apreciamos, desaparece de nuestras vidas. Entonces hay que practicarla. Yo les decía que cuando me levantaba en las mañanas, al comienzo de la conversación, les decía que cuando me levanto lo primero que hago es agradecer. Y lo último que hago en las noches, también es agradecer. Hagámoslo. Háganlo mínimo durante 30 días continuos. Y van a ver. Si en la noche comenzamos a agradecer, y los invito a hacerlo, tres cosas distintas. Pero al día siguiente no agradezcan lo mismo. Tres cosas distintas. Oye, yo le agradezco. De alguna manera me volví a conectar a pesar de que Zoom me dijo chao. Agradeceré. Agradeceré ver esas sonrisas que ustedes me han dado. Esas respuestas suyas. Entonces cada día hagamos eso. Levantémonos en gratitud y acostémonos en gratitud. Eso va a hacer que nosotros comencemos a ver cuántas cosas buenas tenemos. Pero si no lo hacemos, dejamos de apreciar. Desaparece de nuestras vidas. Hay otra, no lo había puesto, pero es muy importante. El tener las emociones. Ustedes seguramente han escuchado hablar del alfabeto emocional. Tener el alfabeto emocional siempre. Que las conductas, acuérdense siempre, que las conductas de rencor, resistencia, represión, rabia, las de reproche, rechazo. Lo único que van a generar en nosotros es el cortisol. Esa hormona corrosiva que entra en nuestras células. Y que nos da algo que no queremos. Mayor envejecimiento. Generan esas actitudes de desagradación, de depresión. Que son tan difíciles de sacarlas de nuestro cuerpo. Y ustedes saben por qué son difíciles de sacarlas de nuestro cuerpo. Porque las emociones son eventos energéticos. Tienen neuroquímicos. Tienen hormonas. Son cinco trillones de células que se ven invadidas por ellas en nuestro cuerpo. Así que, por favor, vayamos más bien a las conductas S. Esas de serenidad, de silencio. El silencio a veces es muy bueno. La sabiduría. Ya la tienen ustedes. El sabor. El sexo. El sueño. La sonrisa. Ir con la sonrisa. Abre puertas. Y todo esto nos va a generar, ¿qué cosa? Serotonina. Que es el neurotransmisor de la felicidad. Dicho sea de paso, regula también el apetito. Así que, las emociones. Regula el estado de ánimo. Y nos van a llevar a las actitudes A. Las de ánimo. Las de aprecio. Las de amistad. Las de acercamiento. Las del amor. Entonces, invadámonos con ellas. Es una decisión nuestra. Y me dieron si hay tiempo para hacer una gestión de emociones. Un ejercicio de gestión de emociones. No sé si hay tiempo todavía para hacerlo. Cuando también el congreso me va a hacer el 9 de noviembre. Y ahí comenzamos recién. Adelante, Susana. ¿Sí? ¿Lo hacemos? Sí. ¿Vas a dejarnos a todos ahí en suspenso? Preferí terminar. No, no, porque todavía tenemos otros puntos que hacer, ¿no? Sino que la gestión de emociones que yo quería regalarles es hacer un poco un ejercicio donde vamos a incorporar a nuestro ser algo de acción también. Muy chiquitito, muy chiquitito. Pero lo vamos a hacer. ¿Se acuerdan que les dije que, por favor, traigan este, vean qué emoción querían gestionarla en este momento? Era, digamos, el escenario perfecto. ¿Se acuerdan? ¿Podrían comenzarlas a sentir? Alguien tiene que apagar su... Bueno. Apagamos todos nuestros micrófonos. Elizabeth, apaga tu micrófono, por favor. Los que estén viendo televisión, apaguen. Sus perritos, sus perritos que lo apaguen. Claro, ni te lo puedo recordar. Nosotros hemos tocado con el Congreso cuando nos ponía el escándalo de Estudio Blanco. Nos lo teníamos que... Entonces, no sé. Hortensia, por favor, ¿puedes bajar tu volumen, cerrar tu micrófono o apagar la televisión, o bajar el volumen de tu televisión, por favor? Creo que... Disfrutaba mucho, disfrutaba mucho del aplauso. Yo, incluso, lo dije abiertamente, y no tengo ningún problema. Creo que... Ahora está la cara. Está bien, disfrutaba de él. Bueno. Con tu duda, Susana, se ha alejado. Ya, ya apagó ya. Ya, gracias. Entonces, vamos a sentir la emoción que elegimos. Siéntanla tal como se presenta en ustedes. Si pueden cerrar los ojos, por favor, y van a tener que confiar en mí. Siente que el aire entra en tu ser. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Inhala. Exhala. Siente como esa emoción está presente en tu ser. Esa emoción que escogieron para funcionar. Es una emoción chica. Es grande. Es fuerte. Es débil. Es pasiva. Es agresiva. Dense cuenta como es. Siéntanla en todas sus células. Toquen la zona de su cuerpo donde la sienten más. Siempre hay una zona donde nosotros la sentimos. En el centro de la sienten más. No se puede. La marca que con la sienten más. En el centro de la sienten más. En el centro de la sienten más. El presidente del Congreso lleva a hacerse. Sientan qué creencia la generó, qué paradigma, qué vivencia, qué es lo que la trajo a visitarles a ustedes. Sientan, es importante saber cuál es. Y díganle gracias. Gracias por estar acá. Gracias porque me hiciste ver algo que yo necesitaba ver. Gracias por tu mensaje. Y hoy me despido de ti. Y acompáñenla. Sientan que se vaya. Sientan que ya se está yendo. Y tomen aire muy, muy profundo. Sientan cómo va por todo su cuerpo. Hasta que llegue a todo, todo su ser. Y exhalen. Tomen aire y que recorra su cuerpo. Vaya recogiéndolo todavía algo de esa emoción que se quedó. Y exhalen. Tomen aire. Inhalen. Y vuelvan. Algún resto de esa emoción todavía está. Y exhalen. Y ahora pongan su atención en esos recursos internos que ustedes tienen. ¿Qué recurso interno decidan en este momento? ¿Qué recurso interno les ayudaría con esa emoción? Para generar una solución. Recuerden que donde ponen su atención, eso crece. Por favor, lleven las manos a su corazón. Y sientan. Como palpita su corazón. Eso depende, porque eso dependería del Congreso de la República. Y ahora vamos a llevar las manos juntas hacia adelante. No sé si llegan a verme. Leven las manos juntas hacia adelante. Una pistola entre los dedos círices y pulgar. Y la van a llevar así hasta... Entrelacen los dedos que quedan. Y suban hasta lo más alto de su cabeza. Sientan también los latidos de su corazón. Están entrelazando su corazón con la mente. Bajen sus manos y tóquense el corazón. Y sientan como late. Respiren, inhalen, exhalen. Abran los ojos. ¿Cómo se sienten? Ahora sí pueden prender sus micrófonos. Y esta es una forma en que podemos admitir la emoción. La emoción desagradable. Y decirle, gracias, ¿qué me has enseñado? Y ahora a tomar acciones para mejorarla. Para que se vayan nuestras vidas y ya nos dio el mensaje. Y ver qué cosa mejor podemos hacer con nuestras vidas. Ahora les voy a hablar... Vamos a ver el lenguaje. El lenguaje es lo que digo. Y a mí me encanta una frase del maestro Maturana. Humberto Maturana. No podemos ver aquello que no podemos nombrar. Por ejemplo, una cajita de fósforo. Un niño de meses puede tomarla. Pero no sabe qué es una cajita de fósforo. Hasta que nosotros no le digamos lo que es. El lenguaje es de... Antes se pensaba que solamente era descriptivo. Hoy día sabemos que genera realidades. Que abre y cierra posibilidades. Que genera una identidad. Mami. La palabra es importante. Hay que revalorizarla. El lenguaje deja ver cómo somos nosotros. El lenguaje hace que nosotros contemos nuestras historias. Los hechos que nos pasan. De acuerdo a lo que vemos. De acuerdo a lo que sentimos. Lo que vivimos y recordamos. ¿Se acuerdan que al comienzo me contaron su historia? ¿Qué les había pasado en el año 2020? Para los que ingresaron después. Al comienzo les pedí que en un minuto se cuenten su historia. La historia que habían vivido durante el 2020. En este momento ya sabemos lo que hemos visto. La importancia de las emociones. De los hábitos. De cómo revalorizar las cosas. Entonces yo quisiera que en este momento. Cada uno cierre sus micrófonos. Y se cuente durante un minuto. La historia de manera agradable. Sacando la parte positiva. Por favor. ¿Lo podríamos hacer? Viendo todos esos recursos que ustedes traen. Yo les voy tomando tiempo. En el momento que estamos hablando. Lo que estamos proponiendo es una agenda parlamentaria. Y de fin. Esos recursos que ustedes. Como los mismos. Con nuestros dientes públicos. En el momento ejecutivo. Como dicen. Esos recursos. Lo que plantean. Porque él es. En el momento que va a ser un día. Al sector privado. Y eso es lo que se hizo. En el momento que va a ser una posibilidad. De formar. La historia. Y la historia. de manera proactiva. ¿Por qué seguir inmersos en el mundo de la política? ¿Por qué no pensar que lo que se busca es un unidad a través de un proceso? ¿Por qué no? Sería fácil de interés y dejar las puertas como están, y no poner el esfuerzo para cumplir en cambio, ahora con decididas que siempre. Bueno. Bueno, vamos a ir viendo. ¿Ustedes saben cuántos pensamientos tenemos al día? Si alguien me podría contestar. Por favor, que apaguen el televisor, porque se mezclan a veces las palabras. Por favor, el señor, o la persona que está con el televisor, y también con el perrito, no sé quién es. Por favor, compañeros leones, apaguen por favor sus micros. Por favor, ¿podrían apagar sus micrófonos? Bueno, hay creencias que nos afectan y limitan. Entre esas creencias tenemos la necesidad de ganar siempre, en las conversaciones. La necesidad de tener la razón, de sentirnos superior, de sentirnos admirados, de compararnos permanentemente. y con nuestra profesión, con nuestros logros, con destacar en los grupos. Y esas creencias, a la larga, nos van limitando nuestro desarrollo como ser humano, y nuestro camino también. Bueno, les preguntaba, ¿cuántas creencias, cuántos pensamientos creen que tenemos al día? Miles. O miles. Efectivamente. Son de 60.000 a 75.000. Y muchos de ellos son repetitivos. Son los famosos comecocos. Cuando nosotros estamos pensando en las emociones desagradables, o cuando las estamos viviendo, por lo general vienen y vienen y nos invaden y no nos dejan avanzar. Perdón. Disculpen. Por eso, a mí me encanta este cuadro que dice, si entiendes, ¿cómo construyes tus pensamientos y creencias? Y separas a aquellas que no son favorables, te ayudarán. ¿Y cómo construimos nosotros nuestros pensamientos? Antes justamente hablábamos de eso. Tenemos por un lado, nuestras creencias, nuestros paradigmas, nuestras vivencias, y hay un diálogo interno, donde establecemos el pensamiento de acuerdo al evento que vino. Y ese pensamiento va a generar una emoción. Pero no solamente una emoción, sino también una acción. Y esa acción es el lenguaje. Por eso es que tenemos que cuidar muchísimo nuestro lenguaje. Por ejemplo, y seguramente ustedes ya saben este ejercicio que fue hecho en la Universidad de Estados Unidos, si en este momento yo los invito a respirar, a tomar aire, inhalen, y exhalen, inhalen, y exhalen, y por favor, les pido que ninguno de ustedes piense en un elefante rosa. Un elefante de orejas grandotas. Un elefante rosa de trompa larga. Un elefante rosa de piernas gruesas. Nadie piense en eso, por favor. ¿Alguno de ustedes no pensó en el elefante rosa? ¿O todos pensaron en el elefante rosa? Todos, ¿no? Sí, y así vienen también las emociones y los pensamientos. Cuando tenemos el elefante rosa, entonces tenemos que saber salir de ahí. Y una forma es estos ejercicios que dijimos de corporalidad, la respiración, la oración, la meditación. Por eso, tenemos que cuidar muy bien nuestros pensamientos. Y eso se cuida solamente con lo que nosotros decidamos hacer. Porque hay que tener en cuenta que lo que digo, lo que pienso, lo que viene de mi construcción, de mi constructo personal, es lo que pienso. Lo que pienso es lo que digo, lo que manifiesto. Y eso es lo que voy a vivir. Pero no solamente lo que vivimos nosotros, sino lo que van a vivir los otros. Porque si nosotros gritamos a alguien o lo tratamos mal, esas vivencias también van a estar. Pero si les decimos gracias o les decimos palabras amorosas, eso también van a vivir ellos. Entonces, lo que tenemos que hacer es, y yo los invito a hacer esto, vivamos haciendo actos de amor. Y pasado mucho el tiempo, me he excedido bastante. Así que, lo primero, mi primer acto de amor va a ser decirles gracias. Gracias por estar acá. Que estas semillitas, por favor, las tengan siempre que puedan ustedes multiplicarlas en su vida. gracias a todos. Gracias, Susana. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Por tu interesante charla. excelente charla, motivadora. Muchísimas gracias a todos. Un aplauso para ella, por favor. Muchas gracias. Gracias a la directiva de la que prestes. Te damos la muestra de amor también, Susana. Gracias. Muestra de amor para ti. Gracias, muchas gracias. Habiendo culminado esta interesante parte del programa, le doy la palabra a la familia y la mujer para que sus palabras de agradecimiento. Adelante, Luz. Luz, tu micro. No se le escucha. Tu micro, luz. Ya, perfecto. El poder de la mente y las emociones es un tema de actualidad a tener en cuenta, sobre todo para un manejo asertivo de nuestras emociones. Cuida el jardín de tu mente que riegas crece. Agradezco a Susana por su excelente exposición, a nuestras autoridades leonísticas e invitados en general, por su gentil participación. También agradezco a nuestra compañera León Ivón Cárdenas por su valioso apoyo en el uso de la plataforma. Gracias. Dicho esto y haciendo mías también ese agradecimiento, le doy la palabra a nuestro gobernador de distrito agradeciéndole desde ya su presencia. Adelante gobernador Luis. Gracias Ronald. Bueno, igualmente solo me queda nuevamente agradecer a la disertadora Susana del Castillo por tan interesante tema que nos ha expuesto esta tarde. Que nos ayude a controlar nuestras emociones a través de nuestra mente que tiene una fuerza de un valor importante nos va a ayudar a llevar una vida más llevadera saber controlar gracias a los recursos que nos ha explicado. Igualmente felicito a la asesora distrital de la familia de la mujer de la mujer Luz también al coordinador GLT Ronald y a Ivonne que siempre nos acompaña también en la parte del Zoom de la mujer creo que todos nos vamos con algo nuevo que hemos aprendido y muchas gracias será hasta otra oportunidad y con esto damos por cerrado esta charla este seminario como lo llamo este seminario tema tan importante de interés general gracias 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 y buenas noches buenas noches que le vaya bien muchas bendiciones buenas noches buenas noches muy bonita muy bonita muy bonita muy bonita